¿Qué es la operación de los gimnasios? Los gimnasios permanecieron con puerta cerrada, decidiendo abrir hasta el día de hoy lunes. Todos contaban con sus medidas de seguridad, lo que es tapete sanitizante en la entrada, gel alcohol para los usuarios, distanciamiento de 1.5 metros mínimo entre cada persona que está entrenando y sobre todo lo que es el tratar de trabajar de una manera totalmente nueva. Es decir, ya no es de que llego al gimnasio a la hora que yo quisiera, tienen que hacerlo por agendarlo, que se les agende una hora, que tengan ellos ese cuidado y ese control dentro del gimnasio. Y sobre todo, pues también otro tema muy importante, que es el de estar, que tienen que tenerles una persona para el control interno y el uso, perdón, y la sanitización de los equipos una vez que terminan de ser utilizados. Es un trabajo muy, se escucha muy laborioso, pero bueno, así nos ha orillado esta situación y así deberá de ser. El compromiso de nuestra parte se está revisando día con día, pero le pedimos mucho a los propietarios, a los dueños o encargados de estos gimnasios, que ellos tengan también mucha responsabilidad, que acaten las medidas al 100%, que no permitan mayores ingresos que el 25% que en este momento están permitidos. Hemos detectado a partir del viernes y el día de hoy, en la mañana empezamos también a revisar gimnasios que operan con 4 y hasta 12, el que más tenía por hora, es 12 personas entrenando. Entonces, eso va a ser muy importante para evitar las concentraciones grandes de entrenamiento y que, bueno, por consecuencia mayores riesgos. Es un trabajo que les pedimos, es una situación que les pedimos mucho a los propietarios y responsables de los gimnasios. ¿Qué es esto? ¿La deportura de los parques? ¿Poco se va a cada cantidad de ahí? ¿Eso la vecina es un poquito? Bueno, como ustedes saben, hubo restricciones que van de, por ejemplo, el parque Zaguatova, el parque Guayana, nada más pueden ser utilizados de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana. Es decir, gente que acuda a lo mejor a hacer un poco de jogging, de caminata o un poco de activación física. Pero definitivamente, pues bueno, es nada más de nuestra parte, es revisar que no se instalen comerciantes, que durante este fin de semana, bueno, sí lo estuvimos percibiendo, no hubo ningún registro. Este fin de semana estuvo muy tranquilo en realidad. Pero bueno, esto apenas comenzó, vamos a esperar que conforme vaya desarrollándose, pues ir nosotros también incrementando ahí acciones. Respetar lo que son las áreas de juegos que no se pueden utilizar, respetar áreas comerciales que no pueden estar instaladas, y obviamente verificar los horarios que le compete, en este caso servicios públicos, pero que nosotros apoyamos en lo conducente.